¡Suscríbete al canal! 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 Pero ahí está Ahí está el stock que le quitó Y eso se empieza a emparejar poco a poco Vamos a ver si el equipo rojo Empieza a encaminar Estos stocks a la victoria Tiene el K-O Punch preparado ¿Será que lo conecta? No, se lo quitó de un panzazo Vemos ahí, que buena combinación De parte del equipo azul A forwarder de parte de este Yolanda Y un downer más al suficiente Para quitarle el stock y llevarse el segundo encuentro 2-0 a favor Sato y Master Oscar Avanzando a Winner's Round 2